Les doy la bienvenida a otra transmisión más chicos, ya saben que las personas que se quieren agregar para jugar mi aviso y nomás para agregarlo Disculpen que de verdad que me perdí el día de ayer, estuve haciendo un montón de cosas, bueno como les había comentado en los videos anteriores estaba en finales Y de verdad que estaba un poco estresada pero ya estoy como que más tranquila, ya estoy saliendo de todo eso, ya estoy saliendo de todo eso Más bien las personas que se vayan a agregar chicos, ahorita me avisan Dale que quería agregarse Hola Elber, ¿cómo estás? Sí, ahorita estoy en la región sur Ahorita estoy en la región sur Ay no, los PVP de verdad que soy mala, soy mala, yo necesito siempre un buen equipo para poder pasar Sí, no sé si te vas a agregar Dikmar para agregarte ahí con nosotros No sé, ¿ah? Que me digan ustedes Para practicar Ajá, ajá, para que me echen una pela porque obviamente ahí se como que me manca Pero... 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 Nada, así todo tranqui No, pero si quieres que... Si quieres te agrego acá en esta partida Si quieres te agrego en esta partida O sea, acá está el... Voy a compartir el código de equipo para que ingrese Dale Dikmar, te espero mientras que le echo los chistes a... A... A los chicos A los chiquillos Elber, pero entra y cuida con nosotros Oye, entra Entra y cuida con nosotros Manqué un ratito Y ahorita Dikmar va a entrar Faltarías tú Y alguien más Digo yo con mis... Con mis bolitas de chocolates De... Llenos de... Pasas Casta Tan buenazas Tan buenazas Dikmar el ver Lo estoy esperando, ¿ah? Estoy esperando para que ingresen Pa, 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 pa Estábamos jugando el Files Guis Fue el Gais, algo así Así que lo más posible es que lo juguemos en la noche Así que ustedes díganme nomás si... Si se quieren unir Para agregarlos, chicos Acá Jan nos ha abandonado No le importamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ahorita estoy esperando a que ingresen para jugar con los chicos Ya Hola, Miguel Yo preparé los videos Yo preparé los videos, amigo Jan, ¿qué ha pasado? No vas a ingresar No vas a ingresar, Jan ¿Por qué, Pimentel? Debe ser porque... Mira, la única forma que no te dejen grabar es porque te han reportado O sea, que no te dejen ingresar es porque te han reportado O sea, me parece raro, ¿ah? Ya nos ha entrado más ya O sea, me parece raro que no te dejen ingresar Eso es porque te han reportado No, Jan A los finales Y la mayoría son exposiciones Yo digo, ay, ¿qué le entra en la cabeza a la gente para poner tantas exposiciones? Dale, amigo Te voy a esperar, ¿ah? No sé, chicos Creo que ustedes no pueden escuchar el juego He estado tratando de mejorarlo, de verdad Pero ahorita estoy transmitiendo otra vez con la cuestión esta Que a veces la pasaba así como que súper lenteja O sea, miren como se quedó colgado Intenté conectarlo ahí con el cable, pero... No sé qué le pasa al cable De verdad que no sé qué le pasa al cable Pero bueno Así le vamos a dar un rato por lo menos, chicos Porque se los debo O sea, ayer porque estaba con las evaluaciones finales Chicos, me estresé Me dio un dolor de cabeza inmenso Como ustedes no tienen una idea Y el mes que viene, chicos El mes, dentro de un mes Me estaré mudando Porque definitivamente acá no se puede Acá no se puede, chicos Se escucha todo Guay, chicos No Intenté darle, pero no pude Sí, el audio del video no sé qué onda, chicos La verdad Lo siento De verdad que lo siento No sé de verdad No sé qué le pasa No sé qué le pasa a la verdad No sé qué le pasa Intenté, intenté, intenté y nada Sí, por más que lo intente, chicos El juego no quiere nada con nosotros Sí, sí, te escucho Hola Hola Hola, cabina ¿Cómo estás? ¿Qué le pasa? Ay, qué le pasa Yo no puedo hacer nada Oye, ¿ahí está? ¿Qué? No sé, te escucho casi No es el video ¿Dónde? ¡Ah! La miércoles. ¡No! ¡Ya fui! ¡Hola, Melanie! ¿Cómo estás? ¡Claro, miércoles! ¡Arriba! ¡Detrás, mi mujer! ¡Detrás! ¡Arriba están! ¡Apura! ¡Renzo! ¡Ponte pared de pabra! ¡Ayuda! ¡Asesinato doble! ¡Alguien que ponga pared! ¡Pared detrás! ¡Pared detrás! ¡Asesinato doble! ¡Estamos valiendo! ¡No dudas! ¿Sí? ¿Se está escuchando? ¡Dime! ¡En un rato voy! ¡Ajá! ¡Ay, se aponte pa'cá, desdito! ¡Has hecho de acá! ¡Y para subir pa' arriba! ¡Acá, mira! ¡Apura! ¡Un grupo de campero! ¡Cuál! ¡Apura pa'cá! ¡Acá, gacha! ¡Ay! ¡Así, mira! ¡Dás, así, pa' subir! ¡Bien! ¡Así, va! ¡Y acá puedes matar a Gusti! ¡Un grupo de campero nos han enseñado! ¡Sí, se está escuchando por mi teléfono! ¡No se está escuchando la transmisión! Para subir rápido, heroico. Primera sangre. Esto mejor ya no puedo evitarlo en mi palma renuncia. ¡Ayúdame! No. Antes, ¿eh? Me salvi de una buena. Vale, están por aquí al lado. Por aquí. Ten cuidado. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo. ¿Qué? Creo que tienes uno al lado, ¿ah? ¿Qué? No hay nada. Buena. O sea, ahí como que no se quiere escuchar ahí en juego. Pero si se está escuchando, o sea, es mi teléfono. O sea, lo tengo que escuchando en mi teléfono. ¿Qué? Jan dice buena. Pero mi vida no se me envió. A ver. ¡Vamos, chicos! ¡No! Voy a tratar de conectarlo con la otra cuestión acá Con esto yo lo conecto, chicos A ver si se puede escuchar Con este montón de cables yo conecto el teléfono para poderle transmitir No lo vi ¡Ah, mira! ¡Ya se mude! ¡Llegaron al canté! ¡Te hice mude! ¡Te hice mude! ¡Ahora sí ya valió un martes! ¡Y a mucho ya que me hicieron! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Si podemos replicar la pantalla! ¡Vamos a ver! ¡Si podemos replicar la pantalla! ¡No se puede, chicos! ¡No se puede! Solo me sirve oro y me está funcionando solo como cargador Siento estafada ¡Siento estafada! ¡Y a Cami! Voy a saltar por quitarme media vida ahí Solo por quitarme media vida Nivel de concentración mía es malísima Primera sangre Asesinato doble Me estoy quitando un montón Vale No me dejó Literal Voy a terminar esta partida para ver qué onda Que literal no me dejó O sea no me deja como que cambiar acá la cuestión Hola Sí chicos Ahorita le invito a los que siguen Solo déjenme ver si puedo solucionar los inconvenientes que está presentando acá el juego Oh wey Me la tragué toda Toda A ver Vamos a ver Vamos a ver si puedo mientras tanto acá utilizar otro método de para replicar mi mi cuestión acá porque porque qué onda no sé qué le pasa está haciendo lo que le da la gana Literal está haciendo lo que le da la gana No quiere No sé por qué no me quiere duplicar la pantalla wey qué te pasa me casó Voy a ver si lo reinicio mi teléfono a ver si le da la gana de agarrar Mientras tanto voy chimoceando con ustedes chicos Mientras tanto voy a chimocear con ustedes No sé si quieren que juguemos otro juego Fall Guys que me gustó la verdad está bien entretenido la otra vez duré Bueno wey me muy Sebastián No sé si quieren otro juego chicos porque de verdad que este hay está trayendo varias sorpresas O sea no el juego sino mi cuestión este que no sé por qué no me deja no me deja transmitir o sea no me deja conectar el teléfono o sea lo utiliza como carga no sé por qué el teliza como carga yo no lo quiero usar como carga wey vale ahora creo que sí ahora creo que sí le dio la gana de agarrar eso es bueno eso es muy bueno eso es muy bueno muy 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 bueno o sea había agarrado pero se quitó vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo había agarrado ahorita pero después no y ahora creo que sí lo agarró otra vez vale o sea me está haciendo una mala jugada acá la cuestión se supone que ya debe haber agarrado vale ahora sí chicos ahora sí agarró felizmente para que ustedes puedan escuchar la transmisión porque de verdad qué onda ahorita no le daba la gana nada agarrar o sea ahora creo que sí se va a poder escuchar creo hola en región sudamérica lo que pasa es que estoy haciendo acá unas pruebas para ver para ver para ver tú tú nadie como tú tú ahora ahora a ver a ver a ver ya chicos ahora creo que sí se va a escuchar el juego ahora creo que sí o sea yo no lo voy a poder escuchar pero por lo menos se va a poder escuchar el juego jeje y no se va a quedar así súper colgado vamos a colocar de clasificatoria y ahí está el código de equipo chicos no había un sustituto ahí está el código de equipo chiquitos para que ingresen esperemos que esta vez no haya problemas esta vez sí se va a escuchar el juego que eso es bueno sumamente bueno tú tú nadie como tú tú ya te quedaste para la otra por no aceptarme por malo tú eres malo 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 y peligroso por no aceptarme te has quedado fuera jeje así que me esperas me esperas me vayas a traicionar ahora sí chicos oiga mira la diferencia por favor jeje ahora no se va a quedar colgado ahora no voy a estar traumada si se queda colgado o no ya ya pasamos por los errores que teníamos que pasar ahora vamos a pasar por los errores que no deberíamos de pasar pero vamos a pasar ay dios voy a ver si agarro la guaya voy a ver primera sangre nooo pero por qué tan rápido oiga no no se vale en realidad no se vale no se vale hola hola como estás no se vale me bajaron muy rápido yo quería mi guaya no van a agarrar mi guaya agárrenla agárrenla bro para poderse la quitar ahorita esta pistolita no la uso no la suelo usar pero vamos a usarla en esta ocasión a ver qué onda nos trae la verdad esperemos que esperemos que nos traiga buena suerte ella es mala 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 pena primera sangre se lo bajaron de una no no Sí, Elber Si no has jugado ahorita es porque no has querido Porque ahí estaba el código Para que ingresen No ingresaron Ya, volviste tarde Tienes que estar pendiente para la otra No Detrás de ustedes Detrás, detrás, Yermel ¿Cómo no los puedo escuchar? Claro que sí, Eder Uy, pero usted está bien sordo, Eder Te dije saludos, Eder Dije hace rato Apenas dijiste hola Hola, Cáncer, ¿cómo estás? Ah, Cáncer, Vero Wow Nombre original Tenía tiempo que no escuchaba ese nombre Vale Oye Estamos jugando con Heroico 40 Quiero ganar, chico Quiero ganar ¿Se dan cuenta? Primera sangre Ya, Eder Te voy a tomar la palabra Te voy a tomar la palabra Acá la gente está viendo lo que estás colocando Tú eres mala, 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 mala y peligrosa Un saludo para Alma Alma Marcela Gozo Hola, Ángel ¿Cómo estás? Oye, este equipo es bien malo O sea, estoy Estoy mala Mira, cero O sea, no nos bajamos ni a uno, güey No nos bajamos ni a uno Hola, Jan Ahí está el código Para que ingrese Eder, si entras con el código Entraste Porque no me apareces tampoco No me apareces Yo quiero darte 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 Pero tenemos que Chao, pero no me apareces conectado, pues A eso me refiero No me apareces conectado Yalte 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 la de Yalte 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 la de Yalte Hola, Jackson ¿Cómo estás, cosita? Yo sé De que eres Yalte Pero no te había conectado La verdad Ahí está Jan Con su paso Vamos a Vamos a Darle Ver el paso De él Y vamos a A también nosotros Hacer un bailecito Chicos Hay un espacio más Fran Ahorita estamos En la región sur Pero También jugamos Con la región De Estados Unidos O sea, tenemos dos regiones Tenemos dos regiones Pero ahorita estamos con la de sur Pero cuando ustedes me dicen Oye, anda para la de Estados Unidos Yo voy para la de Estados Unidos Y ahí andamos Ya Ahí se nos diga Ese nombre que te diga Ah, ok, Angeli Gracias ¿Ves que yo tengo a mi ángel cuidándome? Tengo a mi angelito cuidándome Porque ustedes son unos morbosos Chicos No sean así Vamos, vamos Recuerden que no puedo escuchar Lo que ustedes están hablando En el juego, chicos Por eso le estoy quitando El El sonido Pero, o sea No sé lo que están diciendo Si me están hablando No los estoy escuchando Pero es nada Vigila tu espalda El enemigo a la vista Prende tu micrófono El enemigo a la vista Salté mal Como siempre He ido saltando mal Vamos a curarnos Antes de pasarla Vamos a ver No prometo nada No Eran tres Leonel El pase lo vamos a regalar Ya cuando seamos 5.000 seguidores Cuando seamos 5.000 Vamos a regalar un pase Para que sepan todos, chicos Vamos a seguir regalando pases Cuando seamos 5.000 Ya regalamos Cuando fuimos 1.000 Y ahora va a ser Cuando estemos En 5.000 O sea En 5.000 Regalamos Dos pases más Para que estén pendientes Dos pases más, chicos Así que no se la vayan a perder Así que inviten a sus amigos Inviten a sus amigos Díganle a sus amigos Que sigan la página Que ahí van a regalar pases Porque somos gente cool La gente cool regala Piche wey Órale Acá está ya O sea Estamos valiendo Un quintal de cero O sea Asesinato doble Vale, ángel Gracias Me avisa entonces Al privado Shadow Podemos confiar en ti Shadow 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 No confiar en Shadow Que tiene todo Fríamente calculado No Oiga ¿Por qué se han llevado A Shadow? Malucos Malukinis Son unos malos ¿Cómo se van a llevar A Shadow Así? Mmm Él activa su bolso Están en la caja Están en la caja Primera sangre Oiga Asesinato doble Jan ¿Cómo te vas a ir Así nomás? No te pases wey Bueno Por ahí no está No son estas Pero vamos a dar Vamos a dar Buena 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 gente de Perú Buena gente de Perú Gracias chiquitos A los que han compartido La transmisión Y a los que están dejando Ahí su super hiper mega like Muchísimas gracias ¿Qué haría yo sin ustedes? ¿Qué haría yo sin ustedes? Nada No harías nada Absolutamente nada ¿Ves Jan? Jan Avísame si en la noche Te activas para un Post Loss Que estaba bien cool Ayer la verdad Ayer no Hace dos días Que estábamos jugando Está bien cool O sea Es bien entretenido Su juego Oye Es un juego bien Bien fácil Pero es bien entretenido Así que vamos a ver Si lo jugamos en la noche Si alguien se quiere añadir A la partida Que vamos a hacer En la noche Me avisa Dale Jan Entonces cuento contigo Transmito nomás Para jugarlo Allá están Que le dan a Jan No No se lo bajen No se lo bajen Háganle mote Háganle mote Ay wey No me di cuenta Revivame Para hacerle mote Necesito hacerle mote Wey Vamos No Pero Oye Asesinato doble Quería hacerle mote Y tú te lo bajaste Completo Que onda Porque son así No sean así Oiga Ya van a ver Ya van a ver Déjenme hacerle emotes Háganme favor ¿Por qué? Porque sí Porque necesitamos hacer emotes Yo voy a seguir a Shadow Que Shadow dijo Que le íbamos a pasar Wey Me cayó la bomba Ya me cayó Ya que hago ¿Ves? Por seguir a Shadow Me han bajado Pincha el busto De miércoles Ya vas a ver Ahorita te voy a hacer Ahorita te voy a hacer Papilla Ahorita te voy a hacer Emote Primera sangre ¿Qué haces por allá? Jiren Si están acá todos Están acá reunidos En familia Se están disparando A otro lado Vamos Jiren Vamos Jiren Carga como un pañal De vaca Creo O sea un pañal De vaca Es vos serio Algo serio Un pañal de vaca Hola Rolly ¿Cómo estás? Saluditos Mi corazón hermoso ¿Cómo están chiquitos? Se me partió la olla Se me partió la olla Voy a llevar Una rolita Vamos chicos No se separen Vámonos juntos Como hermanos Como hermanos Me va aquí a uno Pero me bajaron Orgullosamente Ya me fui Acá está uno Shadow Atrás de ti Shadow En el árbol Shadow ¿Qué haces? ¿Qué haces wey? ¿Qué haces? Saludo Rolly A ver ¿Cuál es mi país? Dime ¿Cuál es mi país? A ver Tienes que saber ¿Cuál es mi país? Tienes que Saberlo Vamos Shadow Vamos Yang Vamos Jiren Vamos Vamos chicos A España No oye Ciertamente Un familiar mío Llegó ayer a España Se puede vivir a España Ahora Y España Es muy lindo Muy muy lindo O sea Es bien organizada Y su persona Su cultura Todo es muy lindo Todo es muy lindo No chicos No 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 Si hubiese sido De España No hubiese ido a Perú No lo sé No creo La verdad De la verdad No creo Que me hubiese ido A Perú Aunque España Estuvo un momento Que con lo del COVID Estuvo un poco mal Estuvo muy mal Pero Ya después Es mejor O sea Ahorita creo que Está mejor España Llegame Para España Si Tenemos que ganar Tenemos que ganar Voy a poner Mi máxima Concentración O pones Mi máxima Concentración Primera sangre Yo pasé Y como no escucho El juego No O sea Me Me Loqueé un poco Me Loqueé un poco Porque no escucho El juego Güey Güey No 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 güey No chicos Gánenla 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 Ustedes pueden Gánenla Pongan todos Ustedes Ahí está Miren ¿Qué es esto Güey? ¿Qué es esto? Quítate de ahí Shadow Tiene una granadita Shadow Quítate de ahí Ahí van Chado 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 No puede ser No puede ser No 45 grados Centígrado Oye No te pases O sea No juegues Ni en Venezuela Hace tanto calor Oigan Yo estaba en diamante Y ahora estoy en platino No sé Qué ha pasado No sé Qué ha pasado No lo sé Mi equipo No quiere ganar No le da la gana De ganar hoy Qué dice No sé Quién está hablando Pero el que tuvo Menos kills Fue Jiren El que tuvo Menos kills Fue Jiren Así que lo vamos A sacar Y vamos A colocar el código Para que ingrese Alguien más Que no entiendo No entiendo No Pero ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a votar? Pon listo Shadow Eder Malcriado No se me ponga malcriado Por favor Por favor ¿Cómo que voy a votar A gente? Eh chica Que yo juego Desde Europa Región Sur Y aún Doy pura nada ¿Cómo así? Rolly ¿Cómo así? No te entendí No te entendí Catalán No 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 entiendo Oiga Jan Escríbeme Acá en Facebook ¿Qué ha pasado? No entiendo La situación No entender Entender mucho Ay Ah Elber Perdón Perdóname Ahorita Ahorita vuelves a ingresar Discúlpame No De verdad que no había visto Perdóname Elber Ahorita te vuelvo a ingresar Ya el que tenga menos kills Ya entras tú Perdóname De verdad que no me fijé Me guié Por lo que me decían Y yo sé que el único que hablás Eres tú Pero no sé por qué están peleando No sé por qué están peleando O sea no sé por qué están peleando La razón de su ser La razón de ser de ustedes Pero por qué están peleando Yo tengo que agacharme Yo tengo que agacharme Primero sangre ¡Corre, Ian! ¡Corre! ¡Wey, wey! Vale, vale Está nerviosa, pero ya pasó Ya pasó todo, ya pasó todo O sea, dije que me iba a volver a perder, por favor No sé por qué se me está revalando tanto el teléfono Pues resulta que ayer te dejó para hablar a una guapa Y resulta que habla catalán Y pues Bueno, tienes una razón más, Rolly, por aprender ese idioma Tienes una razón por aprender ese idioma Hazme el favor O sea, si ella es la musa de tu vida El amor de tu corazón Tienes que aprender a hablar ¿Pero qué? PPP con varios, me imagino Porque yo sola no soy muy buena, chicos Es la verdad Soy súper sincera Yo jugando sola soy bien banca ¡Uy! ¡Me dieron! ¡No! ¡Primera sangre! Me dieron y no fue el regalo ¿Ves? Por irte solo, Shadow Por irte solo Por no, por no No, güey Buena El otro está bien lejos Así que normal no pueden rescatar Si ustedes quieren ¿Qué hay, Rolly? ¡Ay! ¡Ay, Rolly! ¡Oye! Eso está medio rarongo Rolly Elber, pero ¿Te parece si cuando termine la transmisión? Porque en la transmisión no, pues No me hagas eso No me hagas pasar vergüenza en la transmisión, ¿ah? Cuando termine la transmisión Que ya yo esté en mi cama Así a punto de dormir Yo te agrego Y jugamos el PVP que tú quieres Hola Acá estoy yo dándole la posición a ellos ¿De dónde están ustedes? Primera sangre Ahí está Acá estoy yo regalándome Mi naturaleza regalarme Mi naturaleza regalarme No, pues Si me disparan de dos lados No hay forma Claro, Elber No me vas a dejar en vergüenza No seas así No seas así No quieres así Oye Si yo te quiero O sea, nos acaban de ganar esta partida Que yo pensé que le íbamos a ganar Porque supuestamente Yo pensé que estaba súper fácil Pero no estaba súper fácil Pero usted está enamorado de otro Rolly, ¿ah? No sea guau guau No sea guau guau Entonces mañana, Elber Entonces mañana Entonces mañana La primera transmisión Jugamos al PVP O sea, la primera partida Que sea el PVP Para no pasar tanta vergüenza Y tanto roche Nos acaban de dar Compañero El Chili El Chili Nos acaban de dar Nos acaban de dar Para el Chili Vale, hay uno que está en la caja Vale Me han dado Tío Por Por acá No Chili No Chili Queda ya en vivo Gelmi ¿Cuál eres tú? Mira, mañana Yo siempre estoy transmitiendo Después de que almuerzo O sea A eso de la Una y media Dos de la tarde A esa hora Por eso chicos Aquí tienen sus notificaciones Para que les llegue ahí De que estoy transmitiendo Y se puedan conectar Como la una y media Dos de la tarde Mañana es jueves Si el cuerpo lo sabe El cuerpo sabe Que mañana es jueves Chicos No se separen Brother No se separen Ustedes son un equipo Bien desunido Bien desunido Ustedes Bien desunidos Vamos a bajar Uno por uno Bueno O sea Lo primero que le dan Es a mí O sea Nunca 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 le dan Primero a ustedes Primera sangre Lo que pasa Lo que pasa es que chicos Es por la iluminación Que no puedo transmitir Tan tarde Por eso me voy a mudar Dentro de un mes y medio A un lugar donde pueda Transmitir en la tarde Para que sepan Para que sepan No puede ser No puede ser No puede ser Uy Ya te descubriste De chingas Acá está el último Con Shadow Chicos Vayan los dos El Chilis 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 Ahí está Chilis Ahí está Chico No dejes que se recupere Asesinato doble No ¿Qué estás haciendo? Te vas a matar tú mismo Te vas a bajar tú mismo Le vas a dar una granada ahí Ah Vale Mira Gana la partida Hazme el favor Una orden Una orden de No puede ser Yo a esto no lo puedo creer Yo a esto no lo puedo creer Literal O sea ¿Cómo vamos a perder así? La hora por los ojos Ah Pero ¿Cuántas horas? ¿A qué hora tienes tú ahorita allá? Rolly ¿Qué hora tienes tú ahorita allá? A ver si lo podemos solucionar A ver ¿Qué podemos hacer por ti? Vale Vale Chicos No se separen Vamos a tratar de quedarnos juntos Para rescatarnos mutuamente Mira Acá hay uno Hay uno allá Chicos Ay vale No puede ser wey No puede ser Chingados 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 Papitas Por la calle Ala Son las 10 y 50 O sea Si transmito a las 9 Vendría a ser acá Como a la 1 de la tarde Más o menos No 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 puede ser No El que tuvo menos kills Fue Yang Amigo Adiós amigo Nos vemos ahorita Adiós 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 Vamos a llorar por Yang Descanse en paz Ah Hiren quería jugar Vale Este Bueno Si no gano esta Chicos Me doy por entendida De que De verdad Que somos bien malos Perdón Perdón Lo tenía que decir Y se dijo Lo tenía que decir Y se dijo Cuando voy a España La verdad No he pensado Ir a España Si tengo un viaje Programado Para este mes Donde voy a estar Desaparecida Un mes Más o menos Y Pero por España No lo sé La verdad Me queda muy lejos Muy caro Muy caro Muy caro No tanto lo lejos Lo caro señores Lo caro La verdad La verdad La verdad por delante O sea Está ruda la cosa Está como Para irme para allá Para España Así nomás Como que Ah Me voy de turista Está Está un poco ruda Está un poco ruda La verdad No nos mintamos Los viajes Ahorita son para gente Trillonarias Con mucho Poder Puditivo Muy pudientes Son para gente Más pudientes Que yo En este momento El viaje Que voy a realizar Es porque Literal Estuve Mucho tiempo Reuniéndolo Y pensándolo Y dándolo A Y dándolo A hacer Pues Primera sangre Por eso es que voy a viajar Pero Irme así Nomás Para otro país Otra vez Pero ¿Por qué le disparas Ahí? No Yo quiero la guaya Yo quiero la guaya Asesinato doble Agárralo 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 Lo agarrí Yo por amor Iría Hasta Marte Sí Pero tristemente No soy tu amor Así que no vas a venir Por mí ¿Ah? Arnulfo Y este Fran Sí Ahorita pueden jugar Ahorita voy a sacar A los dos Que tengan menos kills Y entran ustedes Y entran ustedes Guapuris Me voy a ir Por acá A franquear Un A manquear Un ratito A ver Están por allá En realidad Así que voy a Oye wey ¿No me des? ¿Me sigas dando? Por favor Por favor ¿Puedes dejar de arme? Un poquito Un poquito Un poquito Para dejar de arme No wey Estoy metida Acá entre tus pies Esperando Que alguno De los chicos Me rescate Acá está conmigo Uno Bueno ya me Ya me Ya me terminé Voy a bajar Ya me Acá Ay Arnulfo Pero mañana Puedo jugar Región Estados Unidos Activa Ahí tus notificaciones Porque las primeras partidas Voy a hacer un pvp Primero Con Jiren Y después Juego en la región De Estados Unidos Para las personas Que son de la región En Estados Unidos Así que ya saben Así que ya saben Igual ahorita Chicos No sé Quienes de ustedes Tenga Falgaos Falgaos Este de ahí wey Están dando un montón Ahorita vamos a jugar No sé Quien tenga Ese juego Y los pueda agregar Estaría cool Jugar con varios de ustedes Para pelearme con ustedes O sea La idea es pelearme con ustedes Esa es toda Mi razón de ser Pelearme con los seguidores A ver Voy a comprar Mi arma evolutiva Que para algo La compré Miren Miren Mi arma evolutiva Está super cool Tú que mira wey Tú que mira wey Tú que miras Así que chicos Quien tenga Quien tenga ese juego Avíseme Avíseme Porque ahorita Cuando terminemos Esta transmisión Nos vamos para ese juego Jan Estás vivo todavía Estás vivo Jan Que veo que no dicen nada Veo que no dicen nada Jan ya me abandonó Fal F A L D S Gauss G U Y S Yo lo estuve jugando En una de las transmisiones Ese Ese mismo Yo lo deletreé Super mal Yo lo deletreé Super mal Es un juego Bastante colorido chicos Y es un montón Entretenido Entonces cuando terminemos Esta partida Termino esta transmisión Y me conecto Para jugar ese Me conecto Para jugar ese Ay Arnulfo Te das cuenta Porque soy así Con ustedes Porque ustedes me tienen Muy mal criada En realidad Tienen muy mal criada Muy mal criada Me tienen ustedes Así que las personas Que no han podido jugar Y tengan este juego Chicos que yo he estado Mencionando Me avisan Y hoy gustosamente Los voy a agregar Los voy a agregar Con todo el amor del mundo Para que podamos jugar Obviamente me voy a pelear Con ustedes Porque la idea es ganar Así que me voy a pelear Con ustedes Lo más seguro Lo más seguro Es que yo me pelee con ustedes O sea lo más segurito Yo me la paso pidiendo Con Jan cada vez Que jugamos ese juego Porque Porque sí Que no me parece Vale Me han donado una arma Pero sin balas Me pueden dar balas Mejor es que compre El arma Porque me han dado Sin balas Ahora sí tenemos Balas Ahora sí tenemos Bala ¿Cómo que qué? ¿Por qué? ¿Cómo que qué? ¿Por qué? No entender No entender Ah ¿Por qué me peleo Con Jan? Porque tenemos que ganar Pues Jan sabe que sí No peleamos ese día Ese día no peleamos Pero casi peleábamos No peleamos ese día Porque la que estaba perdiendo Era yo Esa era toda la razón Por la que nos estábamos peleando Porque así no Primera sangre Yo sabía que me iban a dar Yo lo sabía Lo que pasa es que tenemos Uno arriba Oye Oye Chingados Me llegaron con una granada Sí Es súper divertido Y es entretenido Obvio Para que estemos Dos horas y media Jugándolo Y que no nos hayamos dado cuenta Es porque el juego Es sumamente entretenido La verdad Sumamente entretenido Así que igual Ahorita termino Esta partida Y me conecto a ese juego Para que Para que juguemos un rato Y compartamos Uy Me pica el ojo Me pica el ojo Mi ojo Uy Tomo un poco de agua Y de ahí me conecto O sea Lo más chévere Los sonidos que hace Y los colores que tiene Son bien chéveres Al principio De verdad que literal Me frustré un montón Porque era O sea No sabía Cuáles eran los botones Ni nada de eso Pero ya después del tiempo Ya Ya supe Ya supe Cómo era la cuestión Aparte hoy Estamos un poquito Mancos Entonces Yo creo que es mejor Que Que juguemos El otro juego Porque hoy Ya estamos muy mancos Y estoy bajando Mucho de Categoría Entonces No quiero seguir Bajando de categoría Chicos Toma un puñetazo Shadow Por mentiroso Porque dijiste Que nos iba a hacer Llegar a Heroico 5 Y no No nos hiciste llegar Shadow Eres un mentiroso Yo quería llegar A Heroico 5 No me has dejado llegar No me has dejado llegar De lo más bien 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 No, pero Oigan, de verdad que estoy apestosa En disparar Estoy sumamente apestosa disparando Pues Mis habilidades Se han ido a la baja Mis habilidades se han ido a la baja A ver A ver Gracias chiquitos A Elber, a Luis, Ángel Gutiérrez A Ángel Y a Rolly por compartir la transmisión chiquitos Muchísimas gracias Muchísimas gracias A que yo sé que en el fondo Ustedes me quieren Yo sé que en el fondo Ustedes me quieren A veces sí A veces no A veces sí Y a veces no Porque ustedes son así Un día me quieren Al otro día no me quieren Y así sucesivamente Soy un bombón Soy un bombón Ok Si no ganamos esta Me retiro, ok Me retiro Me pongo a ver otra cosa Porque de verdad que Yo he bajado mucho Muchísimo He bajado sin contemplación alguna Acá hay una No puedo lanzarle una granada Porque no No compré granada Pero bien Se ha sido bueno Comprar granada Vale No veo a nadie No sé si son buenos Malos Giren Ya se fue O sea Giren Ya valió Yo sé que acá hay uno Acá arriba Vale Vale Ya rescataron a uno Están arriba En el techo Yo me voy a zafar de acá Güey Corre Me zafé No Yo era la última No me había dado cuenta No No Yo era la última Y no me había dado cuenta Güey Y el juego se quedó ahí O sea No sé por qué Se quedó ahí la pantalla Y no me había fijado Que la pantalla Se había quedado ahí Oye Deimer Gracias por decir Que somos unos mancos Porque la verdad Es que sí lo somos O sea La verdad De las cosas Es que sí lo somos Vale Chiquitos De acá Dejo la transmisión De ahorita Ahorita me voy a volver A conectar Para jugar el juego Que le estaba mencionando Así que las personas Que quieran que lo agregue Me avisan ahí nomás Y los voy a ir agregando Los quiero un montón Nos vemos ahorita Bye bye